¿Qué pasa con Javier Hurtado? Javier, ¿cómo analizamos esta fecha o este episodio en particular de agosto, 16%? Suena una caída muy fuerte. ¿A qué se debe? ¿A qué lo atribuyen? Yo no diría que solamente agosto. Yo diría que cuando tú miras el primer semestre del año, en el fondo de enero a junio, la caída ya era 0,6% respecto al año anterior. Entre julio y agosto, hasta fines de agosto, la caída ya acumuló un 3,8% de caída. Ahora, claramente, en julio cayó un 8 y algo, y en agosto un 16. O sea, claramente, lo que estamos viendo ahí es una aceleración de la caída. ¿Y fuerte? Fuerte. Porque en realidad, a ver, si por un lado están las mismas cosas que van a hacer el resto de la economía. O sea, claramente la economía se está desacelerando. Hay un incremento puntual. En esos meses ya ha habido desempleo puntualmente, o desempleo de gente contratada, digamos. ¿Ya? Y eso afecta, digamos. Hay todos los efectos de incertidumbre que se han producido por los cambios que han habido y que siguen manteniendo. Y tú ves, todas las encuestas de expectativas son justamente el periodo en que han ido bajando adicionalmente. O sea, claramente confirma... Cuatro meses en terreno negativo, de hecho. Claro, confirma exactamente lo que está habiendo el mercado. Expectativas negativas, digamos, desempleo creciente, o empeoramiento de la condición de empleo. Y eso, obviamente, se va inmediatamente, se refleja en la inversión, o en el gasto, más bien, de largo plazo que una vivienda. Ahora, ¿eso significa que estamos en un periodo de contracción dentro de la actividad de la construcción muy fuerte o para darle una dimensión? A ver, es importante la caída. O sea, claramente, si tú miras que el acumulado ya cayó, como te digo, un 3,8 hasta agosto. Eso no es menor, digamos, no es menor la caída. Ya, sobre todo, después de tres años, los últimos tres con este incluido bastante alto. O sea, todavía, si uno mira el cuantum, digamos, la cantidad sigue siendo alta todavía la gente de vivienda. Pero claramente el margen ha ido cayendo consecutivamente estos últimos años. O sea, en realidad, el año pasado también un poquito y este año un poco más, digamos. ¿Cómo se ve el escenario de aquí a fin de año y de qué factores depende aquello? Yo, por ejemplo, estoy pensando en cómo se va traspasando ya la rebaja de tasa de interés de parte del Banco Central hacia los consumidores finales en términos de crédito hipotecario. ¿Podría ayudar a reactivar un poco? A ver, claramente hay condiciones bastante favorables para la compra, yo te diría, desde el punto de vista del crédito. Ahora, si miras el crédito, hay dos cosas. Uno, hay mayor dificultad un poquito en obtención de crédito. Los bancos se han puesto un poquito más estrictos. Eso lo muestra el Banco Central, dependiendo de su estadística. Y la tasa ha bajado a promedio de 3,6 promedio anual, que es una muy buena tasa. Ahora, yo creo que todavía las cifras de desempleo son razonablemente buenas, digamos. Estamos hablando de cercano al 7 como país, ya que eso todavía no es una muy mala cifra de desempleo. Pero creo que las expectativas, dado la evolución del empleo, son más o menos malos. Y eso, la verdad, que te limita un poco la posibilidad de comprar, digamos. Ahora, de aquí a fin de año, ¿cómo vemos? Nosotros estábamos pensando este año, nuestra estimación del año es que termine cerrando con un 3,9 de caída respecto al año pasado. Esa es nuestra primera estimación que tenemos. Ahora, ¿cómo nos explicamos entonces que con todas estas caídas en la venta, los precios aún sigan subiendo? Y ese es el gran misterio. Esa pregunta es súper importante de que tú vas a hacer. Porque en el tristo rigor económico, cuando cae un poco la demanda, obviamente tú hubieras refrescado que los precios caen. Eso es lo que uno espera, digamos. Pero acá hay que mirar las dos partes de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que la oferta disponible ya ha ido cayendo más fuerte. De hecho, la caída de la demanda fue 3,8 en enero de agosto, y la caída de la oferta es 7,5. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando vas a comprar ves mucho menor oferta finalmente. Y eso obviamente hace que los precios suban. Y eso tiene que ver, y lo hemos dicho muchas veces, digamos, acá tiene que haber una política pública de generación de suelo. Ya sea por extensión, ya sea por densificación, en torno al metro, lo que sea, ya sea por renovación urbana. Cualquiera sea. Pero tiene que haber. Pero es una tendencia al revés, a disminuir los permisos. Claramente Providencia disminuyó o congeló siete áreas completas. Santiago Centro también ha tenido unos cambios. Entonces, la verdad que las señales son súper malas desde el punto de vista que estamos congelando la posibilidad de construir en muchas partes que la gente desea. Pero igual son las áreas más deseadas, básicamente. Santiago del Noro Oriente y Santiago Centro. Y en esas dos áreas, la subida de precios anualizada es como un 17%. O sea, claramente súper fuerte. ¿Y eso tiene que ver con qué? Porque hay demanda suficiente y muy poca oferta, por lo cual el precio se abarría. Hay muchas otras áreas, las ventas puntualmente. Entonces, creo que ahí es importante que nazca una política pública respecto a ese tema. Pero usted está mencionando un factor de fondo, digamos, para el tema de la disminución de la oferta, ¿no? Que es la disponibilidad de suelos. Pero hay factores coyunturales que están influyendo también en eso. El tema de la incertidumbre o la reforma tributaria, por ejemplo, que entra en vigencia en el 2016. No me ha contado usted. Claro, yo creo que hay varios temas que, a ver, afectan un poquito lo que está pasando. Uno es la incertidumbre, lo que es el gran tema hoy día de por qué caen las ventas en el comercio, en otras partes, digamos, acá también. Pero el tema tributario debería estar funcionando al revés. O sea, tú deberías estar esperando que, como la gente espera que se aplique IVA en el 2016, los agentes deberían estar mirando, bueno, mejor compro hoy día, anticipo la compra para no tener que comprar después con IVA. Ahora, algo de eso debe haber. Yo no tengo cómo medirlo. Algo de eso debe haber y que a lo mejor si no hubiera eso, la cabía habría sido más grande. ¿Ya? No tengo cómo medirlo. Estoy lucurando. Ahora, creo que eso va a pasarse. Porque, en realidad, obviamente, cuando tú ves que el 1 de enero del 2016 empieza a haber IVA, te conviene que ir adelante. Y ese es el tema real. Ahora, señor Rustado, para su sector en particular, ¿por dónde pasa la reactivación? Y se lo pregunto cuando escuchamos al gobierno un llamado a la invitación a trabajar juntos con el sector privado, a una alianza público-privada para reactivar un poco la economía. ¿Qué es lo que necesita el sector de la construcción para poder concretar esa alianza? A ver, se pareja un poquito lo que significa, desde el punto de vista inmobiliario, que yo creo que ahí lo importante es poder generar una política de suelo. Yo creo que ese es el tema de fondo del sector inmobiliario. Una política adecuada, de suelo, la que tú quieras. Extensión, densificación, renovación urbana, la que tú quieras. Pero hay que generar una política urbana respecto a eso. Eso por el lado de la vivienda. Por el lado, más importante que el tema de la infraestructura, que es el tema más fuerte, ahí lo que requiere esto es destrabar. Hay muchas trabas, sobre todo en el tema energético, que te paran proyectos básicamente energéticos, obviamente, que son importantes más los mineros, que son entre los dos, debe ser más o menos el 30%, 25%, 30% del total de la construcción. Y eso está parado básicamente porque... Son temas burocráticos. Es que es de todo. Ahí hay temas más bien desde el punto de vista de presión ciudadana, desde el punto de vista de judicialización, o temas administrativos. Entonces, la verdad es que ahí está un panorama bastante lento de paralización de los grandes proyectos y que eso impacta muy fuertemente en la inversión. Y finalmente, yo creo que ese es el gatillo que te dispara básicamente todo lo que está pasando. Una vez que cae la inversión, cae la expectativa futura de trabajo y otras cosas, y finalmente se afecta empleo, se afecta crecimiento económico. Piensa que del PIB, el PIB está conformado básicamente, lo más importante, por consumo e inversión. La inversión ya hoy día es negativa respecto al PIB, o sea, contribuye negativamente, y el consumo ha bajado. Entonces, obviamente, aquí tenemos que reactivar inversión, reactivar el consumo. Señor Gustavo, le agradecemos muchísimo que haya venido Agenda Económica para este análisis del sector y el momento de la construcción. Muchas gracias. Un placer. Dejamos hasta aquí entonces esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga con la sintonía de CNN Chile. Ya vienen más informaciones. Gracias. 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 Gracias.